Bueno, nos encontramos en el espacio de Humberto Jiménez con parte de su equipo para charlar y conocer las propuestas. Los encontramos trabajando. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Hola, Valeria. Buenas tardes. Muchas gracias por la visita. Sí, estamos con parte del equipo preparándonos. Dentro de un rato tenemos una entrevista y, bueno, falta gente, pero sí, estamos trabajando, elaborando nuestra plataforma. Y, mientras tanto, hay otro grupo de compañeros que están visitándolo. Los vecinos, llevando justamente las propuestas de nuestro equipo. Bueno, vamos a empezar a charlar con las chicas, en primer lugar. Bueno, mi nombre es Marcela Antivero, docente de nivel primario, profesora de Historia, y acá incursionando y haciendo los primeros pasos acá con los compañeros. Y, bueno, por supuesto, apoyando lo que es el sector educativo y apuntalando lo que es fundamental, el pilar fundamental, que es la educación local. Bien. ¿Qué es lo que te atrajo de este equipo, para sumarte? Yo lo repito siempre, haberlo vivido en carne propia, cuando mi hijo tenía 4 años y necesitaba una sala de jardín. Y, bueno, las necesidades de otra escuela a nivel primario, un jardín para los sectores barriales, a los sectores más vulnerables de la ciudad. Y, bueno, como dice la jefa, hay que militar y hay que acompañar las propuestas. Y la verdad que la propuesta de Humberto me atrajo. Y, bueno, y haciendo eso, los primeros pasos y acompañando al equipo. Bueno, continuamos con el sector femenino. Por acá, ¿qué se va? Soy Adriana Mabel González, bueno, los acompaño a Humberto. Y, bueno, mi familia siempre fue militante peronista. Y, bueno, lo iba a seguir. ¿Qué es lo que justamente te sedujo de este equipo para formar parte? ¿Te llamaron o te arrimaste? No, mi marido primero y, bueno, yo también. Y, bueno, me atrae mucho todo esto. Y, bueno, por Crespo y seguir adelante. Bueno, gracias por recibirnos también, Fernando. Bueno, un gusto poder contar con usted en nuestra promotora. Justo está llegando ahí la compañerada de recorrer los barrios. Contento, contento, con ansiedad, porque se acercan las fechas importantes. Y, obviamente, que genera ansiedad. Pero tenemos la suerte de que la gente no ha recibido muy bien en los barrios. Nos ha contado un poquito sus problemas, que son muchos. Y, bueno, también han sabido escucharnos. Hemos llevado nuestras líneas de... Nuestras ideas de gobierno. Y, bueno, nada, fundamentalmente hemos sido muy bien recibidos. Y, como comentaba la compañera, la verdad que los primeros pasos generando una experiencia muy linda, conociendo gente, la verdad, que con mucha voluntad y con muchas ganas de hacer bien para Crespo. Bueno, Luis, decirte que, de alguna manera, ustedes, me imagino, ya están en la cuenta regresiva como el resto. Y, de alguna forma, que nos des un panorama de la percepción que te da justamente recorrer las calles con este equipo. O también, bueno, encontrarte con los vecinos, porque tu actividad hoy tiene que ver también con eso, ¿no? A través de tu puesto con lo que tiene que ver con el tránsito, con la educación vial, en realidad. Sí, mira, la verdad es como te decían los chicos, tenemos muy buena recepción de parte de la gente. La gente está entusiasmada y con ganas de que se vuelva a retomar la senda del orden y del control y del trabajo en la calle, que se ha perdido en este último tiempo. Y, bueno, nosotros venimos a traer la experiencia. Yo creo que quedó claro desde el 2011 al 2015, ustedes lo saben, que me tocó esta actividad, como bien decía, de la seguridad vial. Pudimos hacer políticas que han permanecido hasta el día de hoy. Por suerte recién venía y veía un montón de gente usando el casco, cosa que antes no se hacía. Queremos volver a retomar todo eso. Queremos volver a retomar el orden, la tranquilidad, la seguridad para la gente. Y empezar a trabajar en el ordenamiento, en la educación vial en las escuelas, en esas campañas que vos también nos acompañabas con las cámaras, las campañas permanentes de educación vial, para que desde chiquito comiencen a sentir y a valorar lo que significa la vía en la que circulamos todos los días. Y, bueno, todo esto traducido a la política. Nosotros no venimos hoy a proponer nada de extraordinario. Venimos a traer propuestas concretas, posibles de hacer. Te puedo decir un par de las que a mí me competen. Lo que te decía recién de las campañas de educación vial, el ordenamiento del estacionamiento en la ciudad, con un hermoso proyecto que tenemos para ampliar el estacionamiento dentro del radiocéntrico para más de 200 y pico, de 220, 230 vehículos. Un proyecto ambicioso, pero que lo vamos a llevar adelante porque tenemos claro y bien en concreto lo que necesitamos para la ciudad. Y fundamentalmente preparar al personal de tránsito para que cumpla una función fundamental, porque sabemos y yo siempre digo que los inspectores de tránsito son fundamentales en la ciudad. Y, bueno, prepararlos, realmente prepararlos para que cumplan y llegar con el vecino a trabajar en conjunto. Estas son algunas de las cositas que podemos hablar del tema de la seguridad vial. Acompañar a los jóvenes también con lindas propuestas que pude escuchar en el Consejo Juvenil que presentaron también sobre la seguridad vial. Acompañar para que los concejales tomen la aposta de esos proyectos y la puedan llevar adelante en la ciudad. Y, bueno, seguir siempre vinculado con los medios de comunicación como ustedes, porque son el nexo, obviamente, entre las acciones que nosotros queremos hacer y la comunicación que le tenemos que dar a la gente. Bueno, la idea de venir a este lugar también es para mostrar dónde se reúnen, qué es lo que justamente los llevó a elegir este espacio, mostrarle a la gente dónde están ubicados y, en el caso que alguien quiera formar parte, ya saber dónde encontrarlos. Sí, estamos en Moreno 1792, estamos entre 3 de febrero y Doctor Soñés. Están invitados, por supuesto, todo el que quiera sumarse, no necesariamente militante de nuestro espacio, simplemente con tener ganas de sumarse y hacer política se va a ser bienvenido. Todas las opiniones cuentan y son válidas, así que acá tienen un espacio donde podemos debatir ideas. Así que todo el que quiera sumarse está invitado.